¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡El PAN está en la lucha! ¡Si se paga la lucha! ¡El PAN está en la lucha! Nos pretenden quitar hasta ese referente Nos pretenden despojar de los líderes que nos dieron tierra, patria y libertad Este gobierno sumiso a la globalización En donde se confunde la libertad de expresión con el libertinaje Y ha sido una sorpresa La controversia que ha causado esta pintura en particular De uno de los artistas del núcleo contemporáneo dedicado a la parte de género Fabián Chaires, artista chiapaneco Que en 2014 hace esta pintura que lleva por título Revolución Es una pintura en la que se plantea como lo femenino O la feminización puede ser entendido como otra manera de ser revolucionario ¡La lucha sigue y sigue! Son interpretaciones de artistas creativos Hay quienes pintan un Cristo negro, otros amarillo Bueno, pues es interpretación de los autores Movimientos socioculturales, antimisóginos o misóginos También es un reflejo de las realidades del país